¿Qué es la seguridad social? ¿Qué es la seguridad social? Los tres seguros. Mucha gente no sabe que tiene tres seguros en uno. Son tres por uno. Usted tiene tres seguros en uno, pero la gente no... ¿Qué es la seguridad social? Que es cuando la persona tiene alguna enfermedad que no le permite continuar laborando. Y la pensión de sobrevivencia, que es si el afiliado fallece, la pensión entonces que van a tener los hijos o la pareja sobreviviente. Yo voy a hacerte varias preguntas de situaciones que se han dado. Mira, la semana pasada, terminando la semana, una persona que es amiga mía, pero además una persona ilustrada, profesional, tuvo un accidente al momento de ir para su trabajo. No sabía que tenía cubiertos riesgos laborales. No sabía la ventaja que eso supone. Yo voy a querer que tú le expliques a la gente por qué es importante. Que en vez de llevar el seguro de salud, si yo tuve un accidente de riesgos laborales que fue camino regresando o dentro del trabajo, o es una enfermedad producto de lo que hago. Sí, pero antes de eso, vamos a dar esa pregunta ahí, en pausa. Y vamos a recibir esta llamada que tengo en la línea telefónica. Muy buenos días. Sí, muy buenos días, Dick. Buenos días para todos. ¿De dónde habla usted? Santo Domingo. Cuéntenos. Yo quería hacerle una cuestión a tu invitada, y es José Ramón López, mi nombre. Y es, yo estoy asegurado en el régimen subsidiado del Estado, el Senasa. Está bien, entonces, ¿qué ocurre? No hay laboratorios que acepten este seguro para yo hacerme la muestra, lo que me pide el doctor. Entonces, ¿dónde me dirijo? Porque, ok, tengo el seguro, pero ningún laboratorio externo a un hospital público, etc. ¿Usted es empleado? Si me puede orientar, por favor, porque tengo una lista de, una receta grandísima para tomarme muestras y no sé a dónde ir, nadie me lo recibe. Claro, lo que pasa es que Senasa maneja tanto la parte del régimen contributivo para las personas que trabajan y se afilian a Senasa, pero tiene a cargo el régimen subsidiado. Él es subsidiado. Si él mencionó que es subsidiado, entonces en este caso tiene que dirigirse a hospitales. ¿Qué pasa? Senasa para el régimen subsidiado no solamente tiene hospitales, si hay algún estudio que sí están cubiertos y los hospitales no lo hacen, tienen también ONG contratada. Entonces, él, yo le aconsejo que llame a Senasa, que Senasa está dando muy buen servicio y le puede orientar a dónde, específicamente, a qué centro de salud del sector donde él se encuentre puede ir para que le hagan esos estudios. Si los estudios están cubiertos dentro de lo que el PDC es, centro dentro del catálogo, va a haber algún lugar dentro de la red de Senasa subsidiada donde él se lo va a poder hacer. Sí, lo que no hace... Tiene que llamar a Senasa. Sí, aquí hay una costumbre y es que uno asume, como la gente en clínicas privadas, tú tienes un seguro y piensas que puedes ir a una clínica. El subsidiado de Senasa no puede hacer eso. Exactamente. Tiene que ir a unos centros muy específicos, ellos tienen, como tú dijiste, ONGs y demás. También, exacto. En adición a los hospitales públicos también tienen algunas ONGs afiliadas y él puede ir, donde, por ejemplo, si un hospital no tiene algún tipo de servicio que está dentro del PDCS y se necesita para el subsidiado, la misma ley lo dice. O sea, yo le aconsejo que llame a Senasa, que le van a decir dónde pueden hacerle ese estudio. Es bueno que la gente sepa qué me cubre, cuáles son los centros y cuáles son los médicos. Claro. Siempre uno busca cuando es privado, uno busca a usted también. Tenemos una siguiente llamada, buenos días. Buenos días, señorita Férez. ¿De dónde habla usted, caballero? De los Alcarrizos. Cuéntenos. Sí, mi nombre es Juan Acosta. Juan Acosta. Yo trabajé nueve años en una empresa del Estado y voy a cumplir 73 años. Hace tres años que fui a solicitar mi pensión al Seguro Social y me pusieron a coger lucha y busqué todo lo que me dijeron. Cuando llegué allá me dijeron que a los seis meses me contestaban. Di como cinco viajes, ya hace tres años. Y cuando lo último que entré adentro, como que le hice a la mala, me dijeron que me faltaban ocho cotizaciones y que estaban esperando un decreto del presidente para toda esa gente que está en esos términos podernos dar la pensión. Yo no sé qué están esperando, ya tengo 70 y 10 años. Y entonces yo tengo otro seguro hace unos años que es como si fuera un seguro de una empresa. Estoy pagando cotizaciones, llamé a la Adidas y me dijeron que tengo 52 nuevas cotizaciones. Pero usted trabaja, perdone, usted trabaja ahora en una empresa privada. Sí, es privada porque somos una asociación y pagamos ese seguro que es un seguro de que es familiar, que nos da para la pensión, nos guardan una parte. Claro, por la asociación se afiliaron a la seguridad social, se afiliaron a la tesorería. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si ya eso me cubre con la 52 que tengo, ¿debo de ir de nuevo o qué ayudamos? No, 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 son sistemas diferentes. Ahora vamos a explicar. Usted cuando trabajaba, que cotizaba bajo la 1896, no era en sector privado, o sea, no era sector público. Si cotizaba por la 1896, esa era una ley vigente para empleados del sector privado que ganaban hasta 4 mil pesos y se cotizaba al IDCS. Entonces, si realmente, si no completó las cotizaciones, ellos estaban como completando, si le faltaban pocas, pero él dice que le faltaban 8. Ese es un sistema diferente a lo que es la seguridad social ahora. Entonces, en ese caso, debe de seguir esperando a ver si eso se va a solucionar. Cuando se aprobó la ley de seguridad social, se acordó que todos los que cotizaban bajo esa ley iban al IDCS, solicitaban ahí la pensión y esa solicitud pasaba al Ministerio de Hacienda. A la Dirección de Pensiones y Jubilaciones, porque el Estado es que la va a pagar. Pero la verdad, y lo hemos comentado anteriormente, es un proceso un poco largo de salir del IDCS y pasar al Ministerio de Hacienda. ¿Y qué tan largo puede ser? Hay personas esperando que ya depositaron todo entre 3 y 4 años. Ya luego que llegue a la DJP, que es la Dirección de Pensiones del Ministerio de Hacienda, hay que esperar entonces que se coloque y salga en un decreto. Eso es pensionado. Entonces, ese es el caso de lo que usted cotizó por esa ley. Las que usted está cotizando ahora, que ya es por la Seguridad Social, usted dice que como asociación se afiliaron a la tesorería, y la DIDA le informó que usted tenía 52 cotizaciones, eso está yendo a una AFP. En ese caso, usted puede retirar ese dinero porque usted entró con más de 45 años y ya tiene más de 60, pero entonces tendría que salirse del seguro, porque tendría que dejar de cotizar. Exacto, cuando usted deje de cotizar, entonces va a la AFP y le devuelven lo que usted tiene acumulado ahí. Pero entiendo que ustedes no harán eso ahora mismo porque ustedes se afiliaron a la tesorería también por el tema de tener un seguro de salud y tener esa cobertura. Eso es cuando ya deje de cotizar. Cuando usted tenga 90 años, que usted deje de trabajar. Exactamente, entonces puede retirar. Entonces, usted, mira, esto es que tiene cual edad que sea. Bueno, lo que pasa es que el caso es... Entonces, usted tiene que trabajar hasta que se mueren, porque si no, no... Y además te quitan el seguro cuando tú estás viejo aquí. Claro. Eso es antiviejo. Usted coge y retira todo su dinero, pero tiene que tener tres meses, ¿verdad? Tres meses fuera de la cotización, de estar pagando la tesorería. Ahora, yo le pido al señor que haga algo, porque él no sabe cuál es su AFP. Averigua cuál es su AFP. No, él no sabe que tenga una AFP. Ese dinero que le dieron en la edad que usted tiene, lo tiene en una AFP. Identifique la AFP que usted tiene. Lo que pasa es que ellos, según lo que escuché que él comentaba, tienen la impresión que contrataron en un seguro de salud. No. Pero ellos se afiliaron a la tesorería y, por tanto, tienen el beneficio de salud, pensiones y también el de riesgos laborales. Señor, si usted tiene un accidente saliendo, camino a su trabajo o regresando, usted tiene riesgos laborales. Si usted tiene problemas de salud, tiene el de salud. Exacto, seguro familiar de salud. Y tiene una AFP. Y entonces no sabe que está en la seguridad social. Exacto. Es bueno que sepa. Ese es un gran problema aquí, que la gente no sabe. Claro, claro. No hace absolutamente nada. Sí, por el tema de que realmente siempre queremos un seguro de salud, pero no sabemos que la ventaja de estar afiliado de manera integrada a la seguridad social. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde habla? De Sabana Perdida. Sabana Perdida. Cuenta su pregunta. Mire, yo tengo 58 años para 59. Yo tengo 15 años en la empresa trabajando. Y yo me siento cansado y me quiero y no sé qué hacer. A ver lo que usted me explica. Por ahí yo lo hago. Pero, perdón, ¿seguro quiere retirar su dinero? ¿Usted lo que quiere es retirar el dinero que tiene acumulado? ¿Saber si puede o qué? No, 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 que estoy cansado, que me quiero y a mí me entiendo. Ah, porque quiere dejarte trabajar. Bajando, por eso es genial. Lo que me toca. Sí. Ah, lo que le toca. Bueno, dígala. Sí, lo que pasa es que en ese caso él tiene un poco tiempo cotizando. Entonces, si cuando él ingresó al sistema, tenía más de 45 años, cuando era cuesta los 60, solamente podría retirarlo, exacto, pero no va a tener una pensión. Sí. Entonces, es el tema. ¿Cómo va a vivir? Porque si es solamente retirando lo que está en el fondo y no tiene tanto tiempo cotizando, solo para tener un fondo que... Él dijo que tiene 59 años. 59 años. Él está ley de una para poder retirar su dinero. Exacto, pero para el retiro. Para irse todo. Exacto. Para ir a la FP y le hacen una devolución. El proceso lo hemos explicado. Es sencillo. Tiene que ir a la FP con su cédula, suscribir un formulario y un plazo entre 7 a 10 días. Entonces, le hacen la devolución y tiene que tenerlo tres meses. Fuera de la nómina. O sea, tiene que ser después que haya transcurrido los tres meses que salió del trabajo. Bueno, él dice que qué puede hacer él que se siente cansado y quiere dejar de trabajar. Realmente aquí eso es una cosa difícil cuando uno no tiene nada. Tiene que seguir trabajando. Claro. Porque, sí, realmente... Porque eso depende de las circunstancias de él. Yo le diría que usted tiene una herencia. Hay que ir a la familia y pídele al papá, a la mamá, pero no. Si no tiene más, va a seguir trabajando. Ahora, a los 60 años puede retirar. Sí. Que alguna gente lo ven como un fondo y ponen una pequeña cosa, un negocio. Claro, algo, un capital inicial también para comenzar algún proyecto. Exacto. Si él tiene alguna enfermedad también que pueda acreditar una discapacidad, como tiene menos de 65 años, entonces pudiera optar por la pensión de discapacidad. Pero eso no se puede inventar. Eso es una enfermedad común y que tenga ese certificado por las comisiones médicas y que acredite un grado de discapacidad que no le permita continuar con el trabajo. Pero no inventado. No, no, no. Claro, sí, tiene que ser. ¿No de que yo me voy a hacer un enfermo? No, porque tiene que llevar todos los certificados médicos, las pruebas. Incluso las comisiones médicas le mandan también a hacer estudios. Vamos con la siguiente llamada. Buenos días. Es la última de esta tanda. ¿De dónde me habla? Buenos días. Esa llamada como que no prosperó. Como no prosperó, vuelvo con el tema original. Ahorita hacemos la llamada de nuevo en el otro bloque. ¿De la ARL? Vamos a contestar de la ARL. Esa persona que, porque a mí es una cosa que me da pena, me consterna el alma, encontrar a una persona en un hospital que está pasando trabajo en ese hospital con servicios de salud y no sabe que tiene un seguro que le cubra el 100% que podría estar en la mejor clínica. Sí, claro. Y hay muchísimo dinero acumulado en la ARL. Para el tema del riesgo laboral. Cuéntame, la gente, ¿cuál es la diferencia? Si yo tengo un problema de salud que fue originado, que yo tuve un accidente de riesgo laboral, ¿qué me cubre riesgo laboral si me garantiza que no me garantiza llevar el carnet normal porque ignoraba? Bien, en el caso del seguro de riesgo laboral, tiene la cobertura tanto para accidentes que se originan de camino al trabajo, al lugar de trabajo, incluyendo también la hora de almuerzo y siempre que sea la misma ruta y se determine una distancia, o sea que la persona no hizo un desvío. Ese es uno. Bueno, y también accidente ocurrido en el lugar de trabajo o enfermedades ocupacionales, que era la que tú señalabas, que si tú trabajas, por ejemplo, con materiales químicos, que te da una alergia, bueno, enfermedades ocupacionales que sean originadas por el trabajo que usted hace. Entonces, si la persona tiene un accidente en ruta, ¿qué tiene que hacer? La ARL tiene centros afiliados privados, pero la mayoría personal no lo sabe. Lo que tú tienes en primera instancia es tu carnet del seguro de salud de la ARS. Entonces, ¿qué dice la ley? Donde sea que te lleven por una emergencia, tienen que darte la atención con el carnet de la ARS si la ARL no tiene ese centro afiliado y luego la ARS le va a hacer un cobro a la ARL. O sea, lo importante es que el afiliado se estabilice y que le den las atenciones. Se puede solicitar el traslado a un centro que sea afiliado a la ARL, que esté en la red de la ARL. Si no, entonces se da la cobertura y luego la ARS se encarga de hacer el cobro a la ARL. Pero la ARL tiene que pagarle luego eso y luego entonces que la persona se le da toda la atención de salud, si queda con alguna discapacidad, puede tener una pensión y también está cubierto por la ARL, porque eso es siempre, la mayoría de los casos, una secuencia de estos accidentes, las terapias. Sí. Las terapias de rehabilitación y las terapias físicas. También la ARL cubre las prótesis, cubre también lentes, o sea, tiene una cobertura en cuanto a salud y pensiones. Así es. Pero es así, si la persona tiene el accidente, como no sabe a qué centro está la ARL afiliada, entonces siempre se usa el carnet primero de la ARS. Y si usted va para su trabajo y usted en el camino tiene un pequeño roce y usted se faja a pelear con el otro conductor y fue producto de una riña, no le cubre. Exacto. Eso es importante que lo sepa, o sea, eso es un accidente en todas reglas y en todas normas. Claro, claro, no cubre. Pero no porque usted haga un reperpero y usted le dan un palo, eso lo paga. Claro, ni cubre riñas, por ejemplo, en el lugar de trabajo también. Ah, ni una riña en el lugar de trabajo. Ah, yo tuve un problema, que usted se faja con un compañero aquí, le da un palo al otro, eso no es accidente. Ahí no va a aplicar la cobertura. No, descubre. O sea, no porque eso fue usted que se lo buscó. Exacto. Es cuando es accidente, verdaderamente. Vamos a ir a la pausa. Cuando regrese, seguimos conversando con Gianda de Olio, abogada. La pueden encontrar en Twitter, en su cuenta. Gianda. Nadolio, ese es. Dolio. Gianda Dolio. S.S. S.S. Volvemos de una vez. S.S.